El tiempo es apreciable, ingresa, señoras y señores, la morenada del barrio Progreso. La morenada Progresista, una ancha que se oculta por los vecinos, docentes del barrio Progreso. Una lanza mezquita tiene raíces del ampliplano de Toro Bolivia. Esta merece la majestuosidad de los vestuarios, tanto de los valores y danfujeres. El investigador de Chile, esta lanza es una manifestación. Los morenos que trabajaron en las vidas de Potosí y otros, fracas, pollinas, y flores tanto, alegría y apropios y extraños. Momento que se preste para el saludo. Tratativos, fuertes aplausos, señoras y señores, para la morenada del barrio Progreso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!